Música Buenos días, buenas tardes o buenas noches Soy Javier Fuentes de EvitaLacrisis.com Hoy os vengo a contar algo que como habrás visto en el título interesa a todos Ganar dinero echando combustible Esto suena muy bien pero os lo contaré al final del vídeo De momento vamos a ver también como podemos ahorrar Que los tiempos que corren ahorrar echando combustible es algo muy recomendable Porque ya sabéis que las petroleras siguen subiendo, subiendo, subiendo Y cuando el barril de Bren sube, suben el combustible Y cuando el barril de Bren baja, no lo bajan tanto Vamos a ver como podemos ahorrar Ya os dije y los que me seguís en el blog conoceréis Pero nunca os lo he contado en un vídeo El círculo de conductores Si quieres saber más del círculo de conductores, pincha aquí Pero te diré que el círculo de conductores es un club, por supuesto, gratuito Sin ningún gasto por apuntarnos Un club que une ya a más de 20.000 personas en toda España 20.000 personas que ahorramos ya echando combustible ¿Cómo se consigue esto? Muy sencillo Lo primero tenéis que registraros Registraros en el círculo de conductores Esto hay gente que ya lo deja aquí Pero no es así, no es tan sencillo ¿Podrían haberlo hecho más sencillo? Bueno, puede ser, pero de momento lo han dejado así ¿Por qué? Porque aparte de registrarte, al registrarte ya perteneces al círculo Pero para que te hagan el descuento necesitas una tarjeta como esta ¿Vale? Estas son las tarjetas con las que podemos ahorrar combustible Ahora mismo son cuatro las gasolineras a las que podemos ahorrar combustible Aunque realmente solo hay dos que envían tarjetas Una sería Cepsa, para mí la más interesante Y la otra sería Gal La otra sería BP, que de momento no está enviando tarjetas Y una gasolinera en Andalucía que francamente no sé cómo se llama Porque solo está en Andalucía Entonces, bueno, si vives en Andalucía Ya sabes, en el link que os he puesto al principio Sobre el círculo de conductores Puedes enterarte de cómo se llama la gasolina Yo os recomiendo, como os digo, Cepsa ¿Por qué? Porque en Cepsa también, como os expliqué en este artículo Podéis maximizar el ahorro Llegando a ahorrar de 17 a 19 céntimos por litro 17 a 19 céntimos por litro es ya un dinero Sobre todo cuando vamos repostando varias veces ¿Cómo conseguimos esto? Muy sencillo Como os digo, lo primero, registrarnos Nos tenemos que registrar Porque si no nos registramos, no conseguimos nada Nos registramos Y una vez hemos registrado Tenemos que solicitar las tarjetas de las petroleras Podemos solicitar la de Cepsa solo Podemos solicitar solo la de Gal Podemos solicitar las dos, como he hecho yo Pero yo, en principio, la que os recomiendo Y estoy a la espera de ver si logran acuerdo con Repsol Que parece ser que lo están intentando Yo, de momento, la que os recomiendo es Cepsa ¿Por qué? Porque en Cepsa podemos, como os digo, maximizar el ahorro Normalmente cuando tú vayas a pagar Y tienes ya tu tarjeta Ya te has apuntado en el círculo Ya tienes tu tarjeta Cuando vayas a pagar pasarías tu tarjeta Como la tarjeta de puntos habitual Igual que si tienes una tarjeta de puntos Pues pasas la tarjeta de puntos Y pasas la tarjeta del círculo de conductores ¿Esto qué hace? Depende En Galp te devuelven Vamos, te descuentan directamente en ese momento El dinero en cuestión Pero es menos cantidad Y en Cepsa te lo acumulan Y te lo pagan al día 15 del mes siguiente Es decir, todo lo que hagamos durante el mes de marzo Por ejemplo Se nos paga el 15 de abril El dinero que hemos pagado Se nos devuelve el 15 de abril Pero todo esto lo podemos maximizar ¿Cómo? Pues con la tarjeta Porque tú vuelves Si tú tienes la tarjeta porque tú vuelves O la de Turiocio ¿Vale? Que también es otra tarjeta habitual De estas de puntos Lo que puedes hacer es cambiarte a la tarjeta Porque tú vuelves de pago Esta la podéis solicitar en cualquier gasolinera O estación de servicio de Cepsa ¿Cuál es la ventaja? Es una tarjeta de crédito Recuerda, ya os hablé de las tarjetas de crédito y de débito Aquí Esta sería una de las tarjetas de crédito Del tipo pagas al mes siguiente Pagas al mes siguiente el total Pero pagas al mes siguiente el total Si lo pones tú Realmente cuando te llega la tarjeta Te llega puesta al mínimo ¿Para qué? ¿Para que pagues más? Entonces tú de momento Si solicitas esta tarjeta Te lo dirán seguramente en la estación de servicio ¿Pero qué tienes que hacer? Pasarla a la modalidad de pago total Con esto que haces Que todo lo que pagues este mes Lo pagas el mes que viene Sin ningún tipo de intereses ¿Qué te van a devolver con esta tarjeta? Con esta tarjeta te devuelven el 3% Miento El 1% de cualquier compra que hagas En cualquier sitio Si tú vas al supermercado y pagas con esta tarjeta Te devuelven el 1% Y si donde pagas es en una estación de servicio Te devuelven el 3% Pero es que si además consigues gastar Más de 300 euros En cualquier cosa que no sea una estación de servicio Lo cual yendo a hacer la compra Es bastante sencillo ¿Qué conseguimos? Que en vez del 3% Nos devuelvan el 5% Entonces ya sería el 5% de Todas las compras como os digo De gasolina Que las de fuera de la gasolinera O de la estación de servicio Sería un 1% De cualquier forma Que está muy bien Pero es que además tiene otra ventaja añadida Si presentamos nuestra tarjeta Del Club Carrefour La otra no Esta La del Club Carrefour Conseguimos también un 4% Para acumular en el cheque de oro O sea Como veis El ahorro es bestial Entonces ¿Qué tenéis que hacer? Muy sencillo Vosotros Os registráis en el círculo de conductores En el link que os he puesto antes Solicitéis las tarjetas Como os he contado antes Y pedís vuestra tarjeta de pago De Cepsa Porque tú vuelves Que de hecho La podéis combinar Con vuestra tarjeta Porque tú vuelves Si es que ya la tienes Y los puntos que tengas Se te pasarían a esta tarjeta Eso sí Ya una vez pasas esta Ya la otra no la pasas Entonces ¿Qué pasa? No pasa nada Cuando llegas tú a la gasolinera Y vas a pagar Pareces el cartero ¿Por qué? Porque sacas Tu tarjeta del Club Carrefour Para que te pongan los puntos Club Carrefour En el cheque de oro Tu tarjeta del círculo de conductores Para que te pongan Tu descuento Del círculo de conductores Y tu tarjeta Porque tú vuelves de visa ¿Para qué? Para que nos devuelvan Ese 3 o 5% Como os he explicado antes En nuestro combustible Vamos Que es un ahorro bestial Por hacer simplemente eso Sacar 3 tarjetas Al ir a pagar Muy sencillito De momento ya sacamos 2 La de pago Y la de los puntos Pues bueno Solo hay que sacar 3 Y los puntos estos Se convierten en dinero Que yo creo que ahora mismo Nos interesa Y fijaros que ya os digo Que podemos ahorrar 17 céntimos O 19 Si echamos El óptima El caro Ya sabéis Yo particularmente Os recomiendo echar el barato Pero con el caro Podéis ahorrar hasta 19 céntimos Así que vamos Yo creo que es un ahorro Interesantísimo Bueno y esto es lo del círculo De conductores Si queréis más información Tenéis más links En evitalacrisis.com Donde podéis informaros más Acerca del círculo de conductores Sobre todo Pues de como podéis Registraros De como podéis solicitar Las tarjetas Por si tuvierais cualquier pega Aunque no es difícil Y también Más información Sobre el sistema De Ah Ganar dinero Repostando combustible Pues si se puede ¿Cómo se puede? Muy sencillo El círculo de conductores Otra de las cosas que hace Es que monta un sistema multinivel Multinivel No piramidal No es lo mismo Multinivel ¿Qué quiere decir esto? Que si yo apunto a gente En el círculo de conductores Como estoy haciendo con vosotros Si vosotros os apuntáis Usando este link Os apuntáis como referidos míos Os apuntáis en mi red Cosa que os agradeceré enormemente Si os apuntáis ahí Vosotros no os quitan nada Y encima Os apuntáis en mi red ¿Qué lográis en mi red? En mi red Vamos en mi red Y en cualquier red Porque luego cuando vosotros Os registréis Podéis crear vuestra propia red ¿Qué conseguimos? Muy sencillo Tenemos cinco niveles para llenar Una vez hayamos llenado Esos cinco niveles Cualquier más que se apunte Va a ir a apuntarse Como referido De los que ya hemos apuntado Por así decir Entonces nosotros Más de cinco No vamos a tener Todos los demás van para abajo Pero claro Imagínate Cinco cada uno Si seguimos bajando Si seguimos bajando Se hace un árbol inmenso ¿Qué conseguimos con esta red? Pues conseguimos Que nos devuelvan también Un dinero a final de mes Si os digo la verdad Yo desde que llevo con ellos Que es desde Noviembre Diciembre Tengo ocho euros O sea Tampoco penséis Que vais a ganar dinero Para haceros ricos con eso Por lo menos de momento Porque la red va creciendo Si te apuntas a mi red Y seguimos creciendo Ya te contaré Pero bueno De momento Ocho euros Que no los puedo cobrar ¿Por qué? Porque el mínimo de pago Son 50 Y hasta que no está El mínimo de 50 No te hacen la transferencia Entonces ¿Qué tenemos? Ya os he contado Los descuentos Con las tarjetas Los descuentos en combustible Ganar dinero Con tu red de afiliados Si empiezas a montar Una red de afiliados Esto puedes hacerlo No Tú puede interesarte Nada más Que descontarte El dinero con las tarjetas Y a correr No necesitas hacer nada más Pero Si te recomiendo Que cuando rellenes tu perfil Aunque tú no quieres Apuntarte a afiliados Marca la casilla De aceptar afiliados De tu upline Tu upline soy yo Aunque tú no los consigas Yo te los voy a conseguir a ti Y los colocamos ahí Y a ver si así Pues quieras que no Va ganando un dinerillo Pero bueno Ya te digo No tienes por qué hacerlo O sea Una cosa son Lo del ahorro Con las tarjetas Que es lo que más nos interesa En mi opinión Y otra cosa es Lo de los afiliados Si lo quieres Lo haces Si no Pero recuerda Marcar la casilla En el perfil Y luego Aparte de eso Hay otras dos cosas De las que todavía No se ha hablado muy bien Una porque nos pillo muy lejos Y la otra Os la contaré en otro vídeo ¿Qué son? Pues una son Los talleres de reparación De automóvil El círculo de conductores Tiene un convenio También con determinados talleres Para que las reparaciones No salgan más baratas ¿Problema de esto? Pues que hasta ahora Como el círculo es de Sevilla El club nació en Sevilla Y son de allí ¿Qué queréis que os diga? Pues han movido Sobre todo Con talleres de Sevilla Fuera de Sevilla Que yo sepa De momento Y si no me corrigen No hay ahora mismo Ningún taller Que nos acepte Como círculo de conductores Y por lo tanto Nos haga el descuento Y luego La otra opción Que esta está también Muy interesante Sobre todo También con los tiempos Que corren Es la de ahorrarnos dinero Al comprar Un nuevo automóvil Esto ya os digo Os lo contaré En un próximo vídeo Y así os enteráis También como podéis ahorrar Entre un 8 y un 15% Al comprar vuestro coche De cualquier marca Bueno Pues yo creo que está Muy interesante Recuerda Regístrate En el círculo de conductores Y recuerda luego Pedir las tarjetas Si te ha gustado este vídeo Como siempre os digo Hacedme el favor De darle a me gusta Y suscribiros al canal Que así además Siempre estaréis informados Y os enteraréis Cuando cuelgue El otro vídeo De lo del ahorro Comprando un vehículo nuevo Si queréis Como siempre Cualquier Que trate cualquier tema Que De los que no estoy tratando Yo que sé Algo que a ti te preocupe O cualquier cosa Póngelo aquí En los comentarios En el canal de YouTube En el blog O donde quieras Y aparte de que os contestaré Lo trataremos Si hay algún tema Que os interese Nada Pues poco más os puedo decir Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo